¡Bienvenido junto al matador Kempes, Fernando Palomo para llevarles a todas las emociones de este partido! ¡Enorme oportunidad! ¡Por qué es este partido! ¡Por qué es la cancha! ¡Por qué es la cancha! ¡No mucho talento! ¡Por eso te decía! ¡Cuánta brillantez detrás de ese pase, es un mago! ¡Qué buen pase! ¡Gol! ¡En qué momento se castigan solitos!